Esta ambulancia que es del cuerpo de bomberos del municipio de Cambrioletá estaba trasladando a una persona de gravedad a otro centro asistencial al momento que cuando estaba circulando sobre la danía de caballeros y al llegar en la esquina de la intersección de Mariscales y Arribia fue a colisionar contra un camión que estaba circulando sobre Mariscales y Arribia era quien le dio verde. Este conductor de la ambulancia manifestó que le dio el semáforo en rojo pero que iba circulando con la baliza y la sirena correspondiente y por la gravedad del enfermo que estaba llevando entonces cruzó el semáforo en rojo y ocasionó el accidente. Bueno, una situación a determinar, subdirector también, si estos vehículos que están plenamente identificados, que tienen baliza ¿Ellos tienen autorización de poder pasar semáforos rojos o cómo está la situación para tener en claro también? Sí, ellos están autorizados a infringir algunos reglamentos de tránsito en el caso de emergencia con la baliza y la sirena correctamente prendidos y tomando todas las medidas de precaución sobre todo eso en el caso tomando todas las medidas de precaución en el caso entonces deberá determinar el juzgado de falta porque en este caso también hubo lesión corporal porque este camión que circulaba, que impactó por la ambulancia a su vez, por el impacto también fue a embestir a otro vehículo que se encontraba estacionado en el lugar Una cadena de situaciones que se presentó a raíz de este accidente esta situación que produjo la ambulancia Así mismo, cuantiosos daños materiales y también lesión corporal a consecuencia de este choque tenemos tres vehículos involucrados una persona enferma que estaba siendo trasladada en ese momento en la ambulancia que también sufrió a consecuencia otra vez del impacto sufrió más lesiones y también el ocupante del camión el ocupante del camión que estaba circulando sufrió lesiones en este caso Bueno, la identidad del conductor de esta ambulancia si nos puede indicar subdirector Así mismo es el señor Cristian Nicolichi Nacionalidad Paraguaya soltero de 24 años con licencia de conducir categoría profesional B despedido por la municipalidad de Cambretá a bordo de esta ambulancia trasladada una paciente identificada como Bianca Araceli menora de 14 años involucrado también otra camioneta chapa número H-C-Y-900 y es Paraguay marca aquí a modelo K-2700 guiado por Pacundo Daniel Cebolla Nacionalidad Paraguaya casado de 26 años Bueno, podríamos decir que tratando de quizás ganar un poco más de tiempo entendiendo la situación de gravedad que estaba ocurriendo trasladando a este enfermo también quizás el conductor no pudo tomar las medidas necesarias y adecuadas para evitar lo que fue esta colisión casi de manera así mismo es el conductor de la ambulancia todos los conductores de ambulancia todos vehículos de primeros auxilios deben tomar si es que están llevando a un paciente de emergencia van con la baliza y la siena prendida deben tomar todas las medidas y precauciones para transponer cualquier intercepción donde hay semáforo y un bajo las Huitos 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 C Huitos 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 Huitos